Bueno, en esta oportunidad estamos viendo un cultivo de berenjena bajo cubierta en General Pizarro, Anta, provincia de Salta. Esta berenjena fue trasplantada a mediados de marzo, más precisamente el 20 de marzo. A la fecha lleva 50 días desde el trasplante. Como se puede ver en las imágenes ya está con las primeras frutas cuajadas y se estima un rendimiento en este caso como piso de 7.000 cajones, es decir, 140.000 kilos por hectárea. El cultivo de la berenjena también es un cultivo de primicia acá en la zona porque se cosecha en invierno y principios de la primavera. Es decir, en épocas donde en otras zonas del país las condiciones climáticas hacen imposible, digamos, este tipo de producciones de hortalizas de fruto. La berenjena es la zona de problemas sanitarios que tiene, principalmente los ataques por mosca blanca, que en el caso de este cultivo no es tanto su importancia como vector de virus, sino más bien lo que afecta a la calidad de la fruta, la calidad comercial, porque la mosca blanca predispone la aparición de un hongo sobre las frutas que se llama fumagina, que es un hongo que mancha la fruta y la deja pegajosa también. Entonces eso hace de que la fruta sea afectada a la hora de la cosecha y la comercialización. El control de mosca blanca principalmente se hace de manera preventiva para tratar de evitar estos ataques de la plaga. En el caso de enfermedades en berenjena, lo que se ve en la zona son en algunos lugares como focos se manifiesta el ataque de esclerotinia, que es un hongo que afecta el sistema vascular de las plantas. Llega a producir una podredumbre, al principio una podredumbre húmeda, que después se hace una podredumbre seca y generan esclerocios, que son la forma de resistencia del hongo en el suelo. Estos esclerocios, cuando caen al suelo, quedan el hongo con posibilidades de poder germinar y poder volver a reinfectar nuevos cultivos, incluso puede ser en el mismo año del ciclo o hasta 3, 4 o 5 años, digamos, después de que se produjo el ataque, puede volver a repetirse. Otra enfermedad que se ve en el caso de berenjena, en algunos lugares es verticillium, que es una enfermedad que ataca el sistema radicular de las plantas y realmente es de muy difícil manejo. Hasta el momento control químico todavía no se encontró algo que sea realmente muy eficiente. Lo principal es hacer algo preventivo, manejando el aprovechamiento, digamos, de los residuos de cosecha, de la incorporación de materia orgánica y la solarización, como una de las técnicas hoy por hoy, son prácticamente las únicas que podemos encontrar para tratar de manejar esta enfermedad, el verticillium. El resto de las enfermedades, digamos, son de muy baja importancia. Quizás podamos encontrar algo de virus, es muy poco, digamos, la incidencia de virus en este tipo de cultivo. Otra plaga que puede afectar los cultivos de berenjena es el nematode, en todas sus variantes, de los nematodes que producen agallas hasta los no agalladores. El nematode necesita suelos arenosos para poder desarrollarse, digamos, o manifestar en toda su expresión. Acá en la zona de Pizarro y de Sarabia, se encuentran muy pocos lugares, digamos, suelos muy arenosos, pero sí se encontró la presencia de nematodes. No afecta tanto en este tipo de cultivos y también como otros, otras plagas y enfermedades de suelo, es de muy difícil control en los casos que se encuentren, siendo la solarización la práctica más recomendada para su manejo. Gracias. 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 Gracias.